Hola, ¿qué tal? Yo soy Lena Adopt Me y me da muchísimo gusto que estés aquí y que por algo estás aquí, pero por supuesto que te voy a explicar de qué trata mi canal. Bueno, mi canal es más que nada sobre el tema de Adopt Me, un juego muy divertido en Roblox, donde puedes adoptar mascotas, adoptar niños y ver chismes y muchas cosas divertidas, de verdad, no te vas a cansar. Pero además quiero meter algún contenido más, si tienes alguna idea, por favor, házmelo saber en los comentarios. Por supuesto que dame un like y suscríbete.